Pero me doy cuenta que yo no tendría que haber quedado en la peluquería Y esto es muy difícil No sé si alguno sabe que... Me lo tuve que contener No sé si alguno sabe que yo soy peluquera Tengo mi peluquería en mi 7-8-4-4 Y te callas, escucha, recoleta Porque era el único momento donde yo era La verdadera, verdadera Lizzie La verdadera Lizzie La verdadera Lizzie This is the moment, tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us La verdadera Lizzie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!